Hola, buenas tardes. Bien, encantada de estar aquí con ustedes. He viajado desde República Dominicana y parte de la cosa que me han animado muchísimo es que veo mucho Chile, mucho Colombia, mucho México, mucho Perú y República Dominicana. Entonces, bien, le vengo a hablar de la gente de ECOBUSING, vengo en dos roles fundamentalmente. Vengo representando a Vicepresidencia de la República Dominicana a través de una red de telecentro que tiene los Centros Tecnológicos Comunitarios, que son una iniciativa que en el año 96 el expresidente Leónel Fernández lleva al país y que desde entonces, por decreto, la vicepresidenta actual, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ha estado impulsando para el desarrollo local y comunitario. Entonces, ECOBUSING, moviendo el mundo con pequeñas cosas, es una iniciativa, un emprendimiento que a través de INNOVAP, INNOVAP es un concurso que desde los Centros Tecnológicos Comunitarios y Vicepresidencias se desarrollan todos los años en República Dominicana y permiten que emprendedores locales lleven soluciones de tecnologías problemáticas sociales. Entonces, ECOBUSING es un proyecto que decidimos apadrinar desde el año pasado y que le entregamos 3 mil dólares americanos, unos 150 mil pesos de capital semilla no reembolsable para desarrollarse en las redes Centros Tecnológicos de República Dominicana, que ahora mismo son 100 CTC, como nosotros le llamamos, o sea, ocupamos el mapa de República Dominicana completo, son infraestructuras físicas que usted encuentra en cada comunidad de República Dominicana, que tiene dos salas de capacitación de Internet gratuito para toda la comunidad, que tiene una biblioteca comunitaria gratuita, que tiene una emisora comunitaria gratuita y que es una infraestructura que realmente promete desarrollo local, porque desarrollo local, nadie que me hable de eso si no es de las comunidades. O sea, urbanamente no se habla de desarrollo local, se habla de desarrollo local desde las comunidades y el desarrollo local es lo que promete innovación social, transformación de condiciones de vidas. Entonces, bien, ¿por qué el emprendimiento ecobusing? Porque República Dominicana, según datos de fuentes locales de la Oficina Nacional de Estadística allá, dicen que nuestro país produce unos 100 millones de dólares de la basura al año, o sea, el mercado dominicano en términos de basura es ambicioso porque genera 100 millones de dólares al año de ingresos y eso se produce porque son 13 mil toneladas al día de desechos sólidos que produce República Dominicana. Entonces, en ese sentido, el enfoque del proyecto es realmente aprovechar y transformar basura en ingreso económico. La RAE, la Real Academia, dice que basura es todo lo que se produce en un lugar y que no se le da valor. Entonces, ecobusing viene a darle valor a eso que se produce. ¿Cómo? Bueno. Si me pueden ayudar allá atrás, la parte blanca es un videíto que hay. Mira a ver si le puedo dar porque desde aquí no puedo. Exacto. Exacto. Vamos a escuchar el video. Bueno, pues si no se ve, lo puede detener. Bueno, no se ve, pero realmente el videíto, lo que estaba mostrando, es un reciclador típico en República Dominicana. Un reciclador, la cadena de valor del reciclaje tiene varios agentes o varias audiencias. Dentro de esas audiencias usted tiene un reciclador que es aquel que recoge basura y hace algo con esa basura. Pues en República Dominicana tú tienes un buhonero que es una persona que él pasa por las casas boceando basura, basura, basura. Él pasa en un caballito o con un triciclo. Entonces, la gente de las casas sale y le da su bolsa de basura y le regala algo. Cinco pesos, diez pesos, algo. Esa persona realmente de eso es que come. Cuando tú te acercas y le haces una encuesta que la hicimos y tú le preguntas de eso es que él come. O sea, él no sabe hacer más nada, su nivel de escolaridad es muy bajo, él no aprendió otro oficio. Entonces, él vive de la venta de basura. También tú tienes un buzo, por eso el concepto de ecobusing, tú tienes un buzo que él lo que hace es que en el bote final de basura o vertederos, él allá es que trabaja todos los días y están organizados, tienen un sindicato, un director, un administrativo, uno que lo ayuda, etcétera. Y hay un grupo que separa lo plástico, un grupo que separa las botellas, un grupo que separa el metal, un grupo que separa el vidrio. Entonces, esa persona de ese vertedero también de eso es que vive. Él lo que hace es que recoge esos desperdicios y se los lleva a una empresa que lo compra para reutilizarlo o reciclarlo, porque reutilizar es distinto a reciclar. Entonces, ¿qué pasa? En República Dominicana tenemos unas 30 o 40 empresas registradas localmente por el, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente la tiene estructurada, que compran esos desperdicios. Pero, ¿qué pasa? Esos recicladores, ecobusing viene para incluirlo social y económicamente a través de la tecnología. Ecobusing tiene dos propuestas de valor. La primera es que tiene una herramienta tecnológica que es una aplicación web que se llama ecobusing y una aplicación, perdón, una aplicación normal que se llama ecobusing, descargable en iOS para Android y una aplicación web responsible a la que tú puedas ceder desde cualquier tipo de computador que lo que hace es que tú como reciclador puedes ver todas las carteras de empresas en República Dominicana y el tipo de desperdicios que compran. Y en tiempo real, tú puedes calcular cuánto te están ofreciendo por tu cantidad de desperdicios y tú puedes de alguna forma conectar directamente sin intermediario y vender tu desperdicio. Esa propuesta de valor es para no excluir al reciclador porque estamos hablando de mitigar los desechos sólidos pero no estamos pensando en que le estamos quitando la comida a un mercado de personas que de eso es que vive realmente. Entonces, la otra propuesta de valor es que tenemos el programa de sensibilización, concientización y alfabetización en cultura de reciclaje a través de las tecnologías. Para ese grupo de recicladores empezarlos a formar a través de las redes de centros tecnológicos comunitarios el manejo del computador, tema de tecnología, diseño web, el uso de impresora 3D, el tema de fomentar la creatividad en ello para que empiecen a mirar en esos desperdicios que recogen qué se puede crear como valor agregado socialmente a través del prototipado, la creatividad, qué puedo reinventar con eso, qué producto puedo hacer y eso va a permitir que ese reciclador a pesar de su bajo nivel de escolaridad pues ya sea un ciudadano que a través de la tecnología empieza a transformar su vida porque logra probablemente hasta despegar y ser un posible emprendedor y presentar algún tipo de producto que pueda generar resultados. Por ahí yo veo gente que con el papel periódico está haciendo producto, ahorita se pueden hasta industrializar y hacer cosas más importantes, entonces eso puede hacerlo también un reciclador. Tiene tres grandes componentes, el programa de liderazgo verde que es el tema de generar conciencia, sensibilizar y responsabilizar y alfabetizar en temas de cultura de reciclaje, realmente el mayor reto en este tema de desarrollo humano e inclusión social y de manejo y tratamiento de desechos que es donde está EcoBoosting, no está en las herramientas que tú le des para que recicle, es en la cabeza, o sea, tú tienes que amueblar primero la cabeza del individuo. Está el programa de Redúcate que participa de nuestras actividades y programas para el fomento de una cultura de reciclaje a través de las TIC, incluir ese reciclador a ese generador de las casas. Dice la Oficina Nacional de Estadística localmente en República Dominicana que las casas son las que más desperdicio producen y las empresas industrialmente. Entonces, hay una gran cantidad de agentes que hay que concientizar. Entonces, también tenemos el programa de emprendimiento porque ese reciclador que aprendió que con ese plástico que él vende a través de los talleres de creatividad y el uso de las computadoras y de las tecnologías generó algún tipo de idea que puede prometer, germinar y ser un probable emprendimiento, nosotros conectarlo con aceleradoras y las redes pymes de República Dominicana o posibles instituciones que puedan apoyarlo. Entonces, miren qué cosa más interesante. Una persona que vive de recoger la basura puede ser alguien que despegó con un proyecto o un emprendimiento con el mismo tema de basura. Entonces, como el emprendimiento es una filosofía de vida, se emprende para la vida, para los negocios, para el empleo, pues el que tiene un empleo fijo de más de 30 años es un emprendedor. Un emprendedor decidió quedarse ahí. El otro que decide emprender para generar recursos, por ejemplo, como nosotros que estamos aquí también somos un tipo de emprendedor. Pero entonces tú no puedes traer una solución que diga, ah, no, mira, yo voy a traer una solución para el tema de los desperdicios y me olvidé de esa gente que de eso es que vive, que de eso es que vende, que de eso es que come. No, entonces es más fácil traer una solución que sea inclusiva. Entonces, algunas de las cosas que se están haciendo en el programa de sensibilización son infografías como esta. Esta infografía la produce directamente el CEO y fundador de la iniciativa. Es un emprendedor con el que nos vivimos reuniendo constantemente y eso se está colocando en las casas, también hay inversión más pequeña. Él le llama dentro del plan de trabajo Censo Verde, se están censando las casas, se le están dando infografía y material para aprender a reciclar. También el tema de que ahorita cuando escuché a la señora anterior con los cerdos, también, por ejemplo, aquella infografía del final dice de cómo tú aprovechar esos residuos que tú tienes en los hogares para alguna mascota que tú tienes o para algún, de un amigo probablemente. Entonces, población impactada. República Dominicana actualmente está comprometida con un desarrollo de transformación digital y se está hablando mucho en el país del tema de república digital, donde se está hablando de impactar en los próximos tres años con muchísimos proyectos, todos los que es el país, se habla de democratización digital y en ese sentido, particularmente, que he estado en el tema de los proyectos técnicos que se están elaborando a nivel país, pues tenemos poblaciones simétricas para cumplir. Entonces, esta propuesta que hemos decidido apoyar desde los CTC, pues está hablando de que en este periodo de año conectar 167 recicladores, ahora mismo en el país hay unos 5 mil, sensibilizar unas 312 mil 899 personas, población económicamente activa, estoy hablando, personas a partir de los 16 años y 149 mil 259 hogares que son generadores de desechos, concientizarlos. ¿Por qué estos números tan chiquitos? Porque el que es serio presentando un proyecto no habla de números alarmantes, porque aquí no estamos hablando de procesos industriales. En procesos industriales tú puedes hablar de tres millones de cajas en dos meses, pero cuando se habla de personas tú tienes que ser responsable y para alcanzar 167, aunque parezca chiquito, pero para alcanzar eso en condiciones de personas, que esto es totalmente nuevo, es un número que realmente cuesta. El fundador de la iniciativa es un joven estudiante de ingeniería en redes y telecomunicaciones, ahí están los logos oficiales, el logo oficial de Innovap, que está allá en la esquina, el de los centros tecnológicos comunitarios que nos encuentran en las redes sociales como arroba CTCRD, el de Innovap también, que es una iniciativa que apoyas emprendimientos y el proyecto lo consiguen en las redes como arrobaecobus sin RD. Así que gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.